Más de un tercio de los vehículos comerciales que se venden en España pertenecen a una de las marcas de Stellantis. Una proporción del mercado que refleja su estatus de referente para una clientela que busca fiabilidad, relación calidad-precio, versatilidad y capacidad de adaptación como los profesionales autónomos y las flotas de empresa. Unas cualidades que convencen a cada vez más clientes particulares que buscan espacio y confort para el día a día o para momentos de ocio. Las distintas marcas de Stellantis comercializan versiones térmicas de sus vehículos de pasajeros con homologación N1. Stellantis ha cerrado el año 2023 con 51.777 matriculaciones de vehículos comerciales en España que representan una cuota de mercado del 35,2%. El grupo traslada toda su experiencia en materia de vehículos comerciales a su estrategia de electrificación con versiones eléctricas en la mayor parte de su gama que ofrecen varias opciones de autonomía y prácticamente la misma capacidad de carga, carrocerías, longitudes, posibilidades de transformación y prestaciones que los furgones equipados con motores térmicos. En este mercado en plena expansión y con cada vez más competidores, Stellantis aumenta su destacado liderazgo logrando cuatro puntos de cuota de mercado más que el año pasado. Sus 4.629 matriculaciones representan un crecimiento anual del 124% frente a las cifras presentadas en 2022. Además de liderar el mercado, Stellantis fabrica vehículos comerciales en España. Modelos como el Citroën Berlingo, los Peugeot Partner y Rifter, el Opel Combo, el Fiat Doblo y sus versiones eléctricas se producen en la fábrica de Balaidos en Vigo. El éxito de los vehículos comerciales de Stellantis se basa en su fiabilidad y en su capacidad de aportar soluciones a una gran diversidad de empresas profesionales y clientes particulares con alternativas 100% eléctricas en toda la gama. Y es que sea cual sea las necesidades de los clientes, Stellantis dispone de productos totalmente diferentes que cubren las necesidades de cada tipo de cliente, sea cual sea el uso que se le vaya a facilitar.